Vamos a dividir 12 séptimos entre 4, para esto lo primero que hacemos es dibujar una línea horizontal colocamos el 12 séptimos arriba y el 4 lo ponemos abajo ahora a este 4 que son 4 enteros le vamos a poner un 1 abajo para convertirlo en una fracción de esta forma y ahora vamos a multiplicar 12 por 1 el número de hasta arriba por el de hasta abajo 12 por 1 es 12 lo ponemos arriba y luego los dos números de en medio 7 por 4 es 28 eso lo ponemos abajo tenemos ahora como resultado una fracción en la que ambos números son pares es decir que tienen mitad exacta sacamos mitad de cada número la mitad de 12 es 6 y la mitad de 28 es 14 todavía podemos sacar mitad la mitad de 6 es 3 y la mitad de 14 es 7 ya ninguno de estos números tiene mitad exacta así que 3 séptimos es la fracción reducida y el resultado de esta división así que vamos a dividir